¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video muy especial y muy pedido porque les voy a enseñar a hacer sus stickers de Zuminco Burashi paso a paso, pero sin imprimir. Así que vamos a comenzar. Y bueno, los materiales que necesitamos son muy fáciles de conseguir. Necesitamos una regla, esto es opcional. También necesitamos unas tijeras. Un pedacito de cartulina. De 17 por 8 centímetros. Y algunos materiales de escritura. Y no te olvides de que si también tienes en casa puedes utilizar papel etiqueta, nos ayudará mucho. Bueno, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es calcar una silueta de nuestros sobres donde van las stickers. Esta la puedes conseguir en la descripción. Te dejo un link para que puedas descargarla y traeré todos los personajes. Después de eso la vamos a colorar con un color base. El color base puede ser el de dependiendo de tu personaje. Y yo lo estoy haciendo con un tombo que venía en este paquete. Pero requiere a que tú puedes utilizar desde acuarelas hasta lápices de colores. Entonces, los materiales es muy libres. Simplemente utiliza el color que tú quieras usar. Para que le dé nuestro efecto de hímico burashi. Después de hacer todo esto de colorarlo, vamos a empezar a recortar y perforar. Yo en este caso voy a estar haciendo al personaje que es color café. El que pueden ver ahí. Y bueno, algo así es como yo lo tengo que hacer. Pero tú le puedes cambiar algunas cosas si tú quieres. Y bueno, después de que ya lo perforé, me queda algo así. Y le pegué un sticker que imprimí. Hey, pero que no era una versión sin imprimir. Bueno, lo que pasa es que estoy haciendo una versión con menos impresora. Ya que la otra vez era todo el sobrito de los stickers con impresora. Y en este caso solo usamos un pequeño sticker. O sea que no vas a gastar mucha tinta. Pero según así no puedes imprimir. Tienes la oportunidad de usar aunque sea un poco de tinta. No te preocupes porque puedes dibujarlo tú mismo. Esta opción tiene cosas buenas y malas. Porque muy bien, por ejemplo, podemos hacerlo un poco más libre. Con colores que nosotros queramos. Aunque a veces si lo queremos hacer un diseño mucho más parecido al original. Bueno, pues vamos a... Nos va a costar un poco más de trabajo. Pero bueno, así se puede. Simplemente es cuestión de elegir los materiales correctos. El papel y todo eso. Y en este caso voy a utilizar el que ya tengo. Pero este lo voy a hacer nada más para que ustedes vean que también se puede hacer. Y bueno, a mí la verdad esto me siento que me quedó más como una galleta. Siento que no pareció como animalito. Pero bueno, a mí la verdad siento que se ve muy tierno. Y lo hice con el papel etiqueta. Recuerda que tú puedes usar lo que tú quieras. Y ahora vamos a dejar esto de lado. Y comenzaremos a hacer los pequeños stickers que van adentro. Y vamos a utilizar el papel etiqueta. Para hacerlos me voy a guiar en los que venden. Pero en la descripción te dejo unos para que tú tomes tus propios diseños. Y bueno, una vez que ya hayamos dibujado todos nuestros stickers, los que queramos. Nuestros diseños que nos gustaron. Vamos a empezar a recortarlos para que nos queden como sticker flick. Así que hacemos eso. Y de ahí ya venimos con el último paso. Y bueno, nuestro último elemento va a ser la bolsita. Y en este caso estoy utilizando una pequeña bolsa Z-plug. En donde venía un botón de una camisa. Y ahí vamos a meter todos nuestros stickers. Y recuerda que tú puedes usar la bolsita que quieras. O puedes hacer la bolsita tú mismo. Aplicando algo de color al plástico para que se selle. Y bueno, esto nos lleva al último paso. Que ya es prácticamente abrir nuestro sobre. Pegar ahí nuestra bolsita. Y listo. Ya acabamos nuestros stickers. Ahora es que esta es una idea mucho más fácil que las otras. Dime en los comentarios si te gusta. ¿Qué otros videos de papelería casera deberíamos hacer? Bueno, nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.